¿Cuánto tiempo tardas en leer esta viñeta? Vamos a fijarnos bien qué hay en ella. Ajá, vale, es una manzana encima de una mesa. No hay nada más debajo de ella, ni nada más encima. Probablemente estás deseando que cambie de imagen, pero ¿por qué? Si te estoy enseñando que hay una manzana encima de una mesa. Oh, ya, seguramente es porque la viñeta es pequeña y hay poca información en ella, lo cual te hace aumentar el ritmo de lectura y deseas pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a contar el mismo tiempo de lectura que con la anterior. Uno, dos y tres. Vaya, parece que algunas viñetas se leen con más rapidez que otras. ¿Y esto a qué se debe? Hoy vamos a hablar de narración gráfica. Hola a todos, yo soy Danny Parker y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estrenamos Barbar, refacherita. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la narración gráfica en los cómics. Para dibujar cómics se hace uso de un recurso imprescindible y esta es la viñeta. La viñeta son unos recuadros que contienen un momento congelado de una historia. Tu misión a la hora de hacer un cómic es contar una historia seleccionando esos momentos congelados en el tiempo que definan mejor qué está pasando. Y luego todo en su conjunto pues adquiere sentido y sobre todo ritmo. Así que tienes que saber escoger esos momentos de forma adecuada porque claro, si tienes que dibujar a una persona saltando, ¿qué momento escoges de ese salto? Justo antes de dar el salto, cuando estoy dando el salto o cuando ya me he caído del salto. Y es aquí donde entra en juego la narración y el cómo contar una historia con viñeta. Puedes alargar el momento, pausar el momento, acelerar el ritmo, pero ¿cómo se hace eso? Cada viñeta tiene que funcionar y entenderse de forma individual. Esto significa que en cada una de ellas debes transmitir una idea que se entienda bien. Y para entender esto mejor voy a dibujar tres páginas de cómic a modo de ejemplo con el programa Clip Studio, que tiene todas las herramientas necesarias para hacer un cómic. Así que, allá vamos. A la hora de hacer una página de cómic podemos ir en muchísimas direcciones y explicar un montonazo de cosas, pero hoy nos vamos a centrar en el tiempo de lectura y cómo la variación del tamaño de las viñetas puede repercutir precisamente al tiempo en el que las lees. Por ejemplo, vamos a inventarnos una historia muy cortita y vamos a acelerar y a desacelerar el ritmo de la viñeta. Por ejemplo, yo he creado estas viñetas de aquí con Clip Studio, ¿vale? Esto lo que hace es que, por ejemplo, ahora solo tengo seleccionada la viñeta número 1 y entonces solo voy a pintar en la 1 sin salirme de la línea. Por ejemplo, si yo ahora pinto aquí, a ver, espera, si yo ahora pinto aquí, pues solo pinto en la viñeta número 1. Vale, vamos a construir en directo porque además este vídeo lo voy a editar así, vamos a ir haciéndolo durante la marcha y veréis, tenemos aquí una viñeta rectangular, otra viñeta rectangular, que es la viñeta número 2 y luego tres viñetas que son como más pequeñitas, ¿vale? Y aquí una más rectangular, eso significa que a lo mejor al ser más grande, la viñeta número 1, aquí cabe más información, esto es lo que comentaba en la intro del vídeo. Al ser más grande aquí, podemos dibujar muchas más cosas, entonces te vas a fijar en muchísimos más detalles. Eso significa que esta viñeta la vas a leer durante mucho más tiempo, de modo que vas a pasar más tiempo aquí que a lo mejor en la viñeta número 4, que es más pequeña. Entonces, a la hora de, por ejemplo, narrar una historia, aquí tenemos que poner una escena en la que todo transcurra de forma más lento. En la 2 también, y en la 3 en la 4 y quizás en la 5, seleccionar momentos de nuestra historia en las que el ritmo se acelere. En la viñeta número 6, pues algo más de lo mismo. Aquí vamos a hacer alguna escena para el personaje realizar una acción y que el momento se vea como mucho más pausado, no tan frenético. Vale, la primera idea que se me ha ocurrido, ¿vale? Es un guión muy simple, es que vamos a hacer que una persona se levante por la mañana y esté haciéndose el desayuno. Esto lo haremos por aquí. Y de repente, se da cuenta de que llega tarde al trabajo. Entonces, sale corriendo de casa, se viste, se arregla y demás. Sabiendo esta premisa, es una persona que va a llegar tarde al trabajo, vamos a seleccionar los momentos para hacer que esta narración sea muy calmada al principio, se acelere cuando se dé cuenta de que está llegando tarde al trabajo y luego termine, pues, de una manera en la que ya está yéndose al trabajo, corriendo, lo que sea. Vale, vamos a bocetar la página, ¿vale? No lo voy a hacer acabado porque si no me va a tomar mucho más tiempo, pero vamos a hacer que, por ejemplo, la primera viñeta, ella esté como entrando en la cocina. Le dibujamos por aquí el bracito, así, más o menos, ¿vale? Y ahora, le dibujamos por aquí, a ver, pues, no sé, un mueble, por aquí estaría el heladero. Entonces, esto es una escena que te está, digamos, ubicando, te está diciendo, oye, mira, estamos en la cocina, por ejemplo, más detallitos por aquí. Como es una viñeta más grande, pues, podemos poner más detallitos. Vamos a imaginar, pues, yo que sé, tiene aquí una batidora con el vasito este y todo. El grifo estaba aquí. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Pues, una cesta con frutas, a lo mejor. Y aquí está, pues, el frigorífico y tal. Y, bueno, tenemos aquí una escena en la que una persona, pues, está entrando, ¿vale? Tu orden de lectura es, mirad, al menos, si eres de lectura americana y de lectura europea, si lees manga, es al revés, ¿no? Pero, porque en Japón la lectura va de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Pero, por ejemplo, aquí la narración visual es que vas desde aquí, te recorres toda la cocina con la vista, llegas al sujeto y luego seguimos con la siguiente viñeta. Vamos a imaginar, por ejemplo, que abre la puerta del frigorífico y hay aquí, pues, una botellita de leche, yogures, y tiene, pues, aquí, a ver, la balda con los típicos huevos, natillas, todas las cosicas. Imagina yo que sé por qué tiene todas estas cosas por aquí. Digamos que son escenas lentas, pero ahora imagínate que de repente, en la mano, el reloj le pita. Le ponemos aquí como las líneas de acción en plan, ahí va, es que son las ocho y media. Y ahora de repente, todo tiene que pasar de forma frenética. Ella se tiene que dar mucha prisa para irse. Por ejemplo, vamos a suponer que se va a echar el zumo, pero claro, como tiene prisa, pues, todo le pilla mal, porque vamos mal de tiempo. Aquí no lo ha pasado nunca, que vamos mal de tiempo y lo hacéis todo mal. Vale, vamos a suponer, por ejemplo, que está agarrando un vaso y que está echando como aquí el zumito, pero el zumito lo está derramando todo y se está cayendo todo para el suelo. Y ahora, en esta viñeta de aquí, vamos a hacer que, por ejemplo, se esté comiendo una rebanada de pan, pero el pan se lo esté comiendo como con prisas. En plan, a ver, ¿sabéis lo que os digo, no? Comímos el pan con todas las prisas. Alguna vez me habrá pasado a mí también, ¿eh? Os lo digo, con todas las migas por aquí, el pan de molde por aquí, también, todo manchao. Y que la última viñeta, al ser ya más grande, se la vea, por ejemplo, a ella saliendo de casa. Vamos a suponer, por ejemplo, que... Al ser más grande tiene que tener, pues, más información. Bueno, depende de lo que quieras transmitir, ¿no? Pero, en mi caso, vamos a hacer que ella salga corriendo y que esto sea, pues, como lo típico de las casitas estas americanas, como un vecindario. Y que esté, pues, aquí, como saliendo de casa, con las tortadas en la boca, corriendo porque llega tarde. Voy a poner algunas partes de color gris. Bueno, pues así ha quedado el storyboard de la página. Esto sería, digamos, el boceto. Y, analizándolo, sería de la siguiente forma. Aquí hemos jugado con el ritmo y hemos hecho que la narración de la historia sea mucho más lenta aquí. De forma que estás asimilando, pues, que estás dando en la cocina, te entretienes más con los detalles, que, por ejemplo, ves aquí el fregadero, ves aquí las cosicas y tal. Luego, en la segunda viñeta, si la renderizáramos, porque recordemos que esto es el boceto, en la segunda viñeta, pues, vemos que abre el frigorífico. Todo transcurre de una forma más detenida, más pausada. Y, de repente, marcamos una viñeta como el detonante de que algo pasa. Y eso hace que el ritmo de la historia cambie. Las viñetas, al ser más pequeñas, hacen que tú saltes de una a la otra de forma rápida. Porque, claro, como aquí tenemos poca información, y aquí también, dices, vale, pues, yo esto ya lo he visto. Sé que hay un reloj y ya está. ¿Qué pasa aquí? Pues, que ves que hay un vaso, unas manos y tal. ¿Y qué pasa en la siguiente? Por ejemplo, vamos a hacer una segunda página y que en la segunda página sea al revés. Que empiece todo de forma frenética. Por ejemplo, vamos a hacer que ella llegue al coche, que acelere el coche, y que justo en mitad del camino se encuentren unos patitos y tenga que frenar. Entonces, pues, tiene que esperar a que los patitos pasen. Vamos a acelerar la escena y a crear una pausa visual justo en el final de la página. Vale, esto es una composición que acabo de hacer imaginándome qué podría pasar en la segunda página, ¿vale? Para explicar el ritmo. Vosotros, cuando vayáis a hacer una historia, primero tenéis que hacer el boceto de lo que tenéis pensado hacer, ¿no? Y ya luego, pues, poner los recuadros. Esto no significa que en el cómic, pues, tú pones el recuadro y ya luego vas rellenando con dibujitos. Esto es porque yo previamente he pensado más o menos qué es lo que quiero dibujar. Y vale, había pensado que la primera viñeta, ella, aparezca, vamos a hacerlo, una escena del cinturón poniéndose en el cacharrito este. Y además podríamos hacer una cosa muy chula, que es que, por ejemplo, como os enseñé en otro vídeo, existen las reglas. Coger una regla especial, líneas paralelas, por ejemplo, ponerla en esta dirección y a todas las líneas que yo vaya a pintar, pues, podemos jugar un poco con la... O sea, podemos... Voy a borrar aquí, 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 aquí... Porque para crearle movimiento podemos hacer como las líneas, como de que se está dando más prisa y está intentando poner ahí lo del cinturón, como para remarcar más la velocidad. Esa es la primera viñeta. Ahora, en la segunda viñeta, para que la acción siga siendo así de frenética, se me ha ocurrido dibujar un plano donde aparezca el volante. Vamos a imaginar, yo que sé, pues, que el volante es este y que con las manos gira la llave. Vamos a pensar, pues, que esta es la llave que tiene aquí, yo que sé, un muñequito colgando del llavero. Vale, vamos a pensar, pues, que está aquí lo del coche y tal, más o menos. Incluso podríamos añadirle aquí también algún movimiento. Lo que pasa es que, como es el boceto, pues, no lo estoy detallando mucho. Y ahora, en la tercera viñeta, hacer un plano de una rueda dando vueltas. Aquí podríamos crear también otra regla especial. Vamos a crear, por ejemplo, en la rueda el típico efecto de que está acelerando, ¿vale? Como muchas líneas así. Para esto, por ejemplo, una herramienta muy igual de Clip Studios que nos venimos aquí. Nos vamos a regla especial. Seleccionamos curva múltiple y con esta herramienta, la del medio, que es así curva, pues, trazamos la línea más o menos de donde van a surgir todas las líneas paralelas. Yo la quiero así, le doy a Enter, ya se guarda, y ahora con el lápiz, pues, simplemente, pues, sigue la línea. Y ahora con un pincelillo, pues le hacemos como los típicos, típicas trazas que se pueden quedar de cuando está acelerando el coche. La podría hasta voltear. Ahí está. En esta última pasa una cosa. Y es que voy a jugar un poco con la página y en lugar de crear una viñeta nueva, lo que voy a hacer es aprovechar este espacio en blanco para crear aquí humo y hacer como que el coche sale pitando. Y sí, si os lo habéis imaginado y pensado y tal, sí, se me da fatal dibujar coches. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, así lo que hacemos con esto es unificar un poco todas las viñetas y así vemos, por ejemplo, pues que el coche está arrancando y tal y está cerca de las otras viñetas donde precisamente ha transcurrido la acción de arrancarlo. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer que termine también de forma frenética en la viñeta número 4 y lo que vamos a hacer aquí es que ella, de repente, se dé cuenta. Vamos a hacer, por ejemplo, que está conduciendo con las manos aquí en el volante. Vamos a imaginar, pues, el brazo por aquí, el volante por acá, el asiento por aquí, y el cinturón, ¿vale? Aquí estarían las manos y, de repente, el coche frena. Así que en la última viñeta, en la viñeta 5, dibujamos, por ejemplo, madre mía, vaya pedazo de pie, los frenos. Como que pisa el freno, ¿no? Por algún motivo en concreto. Aquí, de hecho, podemos hacer otra vez lo de la regla especial. Utilizamos, a ver, línea paralela. La pongo más o menos en esta dirección y aquí, pues, ya me enrollo yo añadiendole esos detallitos. Vale, elimino la regla y le añado algún efectillo en plan, como que ha frenado. Ah, bueno, voy a añadirle algunos tonos grises que ya sabéis que a mí me gusta. Vale, pues vamos a analizar el ritmo que tienen estas dos páginas a la hora de narrar una historia. La primera viñeta, pues, aparece a la cocina, ella de espaldas, en un plano más general, luego abre la puerta y, bueno, de repente, el reloj, el zumo, las tostadas, sale corriendo. De repente, esta página es mucho más dinámica que la anterior. Empezamos. Uno, dos, tres. Una viñeta pequeña, otra más pequeña y otra pequeña que da lugar a una más grande. Realmente, estas cuatro viñetas se podrían contar como que transcurren en la misma. Incluso aquí podríamos añadirle alguna onomatopeya o algo así. Al igual que aquí. Y ahora, en la tercera página, vamos a hacer que la imagen sea totalmente tranquila, totalmente en pausa. Que el tiempo parezca que transcurre muy despacio. La primera idea que se me ha ocurrido es hacer de esta página tan solo dos viñetas. La primera va a ser todo esto en blanco y la última, la segunda, va a ser una viñeta justo aquí abajo de ella esperando a que unos patitos atraviesen la carretera. Vamos a hacer, por ejemplo, la regla de perspectiva. Vale. La primera idea que tengo es hacer esto aquí. Vamos a suponer que esto es la línea de horizonte y es que este es el paso de cebra. Vale. Entonces, dibujamos como si fuera un plano gusano. Un plano gusano en cine es, digamos, un plano justo desde el suelo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que este es el coche. Vale. La parte de abajo del coche. Ahora aquí sí que sí, dibujamos a la familia de los patitos con los pollitos y todo aquí. Dejamos los pollitos aquí y la mamá pato aquí también. Y en la última viñeta pues podemos dibujar, incluso podríamos romper la viñeta en tres partes. Por ejemplo, una aquí, otra aquí y otra aquí. Esto es lo bueno también que tiene Clip Studio que es que puedes dividir las viñetas. Vamos a imaginar que en la viñeta número uno pues aparece el típico semáforo. Dibujamos aquí también el semáforo y aquí abajo vamos a hacer una cosa y es que voy a añadir un tono más oscuro al semáforo y luego voy a utilizar otro pincel para, por ejemplo, hacer esta sensación de que ha cambiado. Vale, vamos a analizarlo otra vez de nuevo. Tenemos la primera página, todo transcurre así, en la segunda se pone el cinturón, acelera, frena y de repente mirad cómo se pausa todo el ritmo de lectura. O sea, pasamos de una página donde todo está ocurriendo de manera frenética, donde cada vez hay más viñetas, a de repente sentir una imagen totalmente en pausa. Se nota que el coche está quieto, que no se está moviendo y esto es precisamente cuando ampliamos la imagen, damos mucha información y aprovechamos los espacios para narrar las cosas de diferente forma. Incluso nos sobraría espacio por arriba por si alguien quiere poner a lo mejor algún tipo de texto llego tarde al trabajo porque me pasa tal. No quería que esto fuera así o yo que sé o cualquier cosa en los pensamientos del personaje o lo que sea. Sin embargo, a pesar de que esta imagen esté en pausa la empezamos a acelerar justo cuando termina porque dividimos las viñetas y hacemos como que que parezca básicamente frames de una película. Así que recordadlo para vuestros próximos ejercicios de cómic. Ahora vosotros tenéis que poner esto en práctica y jugad mucho con el tamaño y el número de viñetas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Pero no sin antes despedirnos con una frase random, la primera frase random del año. Los melocotones no pueden sufrir bajo la lluvia porque las aceras lloran cuando las fresas dicen a Dios. Madre mía, qué fruta el todo. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!